Déjate de mí, no hay nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Ya sé que no hubo a nadie que pudiera lo que yo era aquí Y nadie te ha cuidado como tengo que ver Por eso comprendo que estés aquí Pero al pasado el tiempo yo también cambié Ser no súper sacrifice factor every point is my child Let's go! Ser no súper sacrifice every point is my child kéhéhéhéhéhéjéhee Huh oh Ter no súper sacrifice every point is my child